Sin público, este gran teatro de Londres parece haber perdido el alma. Ha sobrevivido a dos guerras mundiales. Ahora el reto es conseguir que los espectadores vuelvan a llenar la sala, pero ¿cómo garantizar su seguridad? Escuchamos al gerente del teatro. No creo que exista ninguna bala de plata contra el virus. La vacuna no protege al 100% y en los test hay un margen de error. Solo la combinación de muchos factores mitigará los riesgos de funcionar a pleno rendimiento. Estas salas llenas, posibles hace poco más de un año, podrían repetirse gracias a la vacuna contra la COVID-19. La cuestión es si el pasaporte de vacunación se convertirá en un billete indispensable para la diversión. Hay un debate muy amplio sobre cómo ponerlo en práctica sin dar un aire de exclusividad a una industria tan inclusiva como esta. ¿Qué pasa por su cabeza cuando se plantea los aspectos prácticos de tener que comprobar si la gente está vacunada? Hay gente que no puede vacunarse por distintas razones, hay gente que tiene opiniones diversas sobre la protección de sus datos personales, etc. Hay un montón de cuestiones que deben tenerse en cuenta. Obviamente la seguridad pública es lo más importante, así como poner en marcha nuestro negocio, pero no puede ser a costa de excluir a los grupos minoritarios. Este teatro trató de funcionar respetando las distancias durante las etapas menos graves de la pandemia, pero no obtuvo demasiados beneficios. En los planes del gobierno británico para sacar al país del bloqueo, la esperanza es que todas las restricciones puedan levantarse el 21 de junio y podamos empezar a disfrutar de espectáculos en lugares como este. Lo que hay que entender sobre los espacios cerrados es que todo depende de la gestión de riesgos, ya sea por la COVID, los riesgos de delitos con arma blanca o el exceso de alcohol. Estamos muy acostumbrados a gestionar los riesgos en nuestros locales. Creemos que si existen certificados de vacunación, también debería existir un certificado de exención. Hay personas que no podrán vacunarse, deberían poder presentar algo que diga por qué no lo han hecho, del mismo modo que podrían querer presentar algo que demuestre que lo han hecho. Quedan poco más de tres meses para el fatídico 21 de junio. A algunos les parece difícil que la vida pueda retomar su rumbo. Muchos en el Reino Unido cruzan los dedos para que los planes del gobierno puedan hacerse realidad.